Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este es su canal Anti-Scammer Channel Group. Mi nombre es Deiner Santos, soy periodista e investigador y estamos aquí nuevamente en una nueva reunión más para escuchar el testimonio de Angie. Pero sobre todo antes de comenzar con la entrevista, vamos a dar una información breve de que se han hecho o se han realizado varios arrestos en Nigeria por la EFCC, la encargada de perseguir estos delitos, del delito 419 de estafa nigeriana. Allí en Nigeria se han capturado más de 125 personas involucradas en estas estafas. También es bueno sacar a relucir que el periódico Anguarria de México y el El Celsior de México hicieron una publicación de que fueron capturados en Ciudad de México dos nigerianos que utilizaban personas aquí en México y le fueron frenados cerca de 500 millones de pesos mexicanos, que eso es un equivalente quizás a, estamos hablando por encima de, qué sé yo, de algunos, por encima de los 10 millones de dólares. Ya usted puede imaginar en cuánto lo que son estas. De verdad Angie, te cedo el tiempo. Gracias por ser una de las valientes en contar tu testimonio. Cuéntame, ¿cómo fue que tú diste con este tipo? Buenas noches. Pues esta persona me localizó por el Face. Me mandó una solicitud al Messenger por un error mío que yo puse una foto mía para todo el mundo. Y entonces este día ahí esta persona me mandó solicitud y empezó a platicar conmigo. Yo tenía mis dudas sobre de él y ya empezó a decirme que sí, que yo estaba muy bonito, o sea, enamorarme. Sí. Pero había cosas que yo no le creía a él. Sí. Sí. ¿Cómo cuáles cosas no le creías? Pues las historias que empezó a contarme de que supuestamente estaba en Siria, este, en una cuestión de misión y que le habían mandado a una misión, este, de tres días y que ahí se había encontrado unos lingotes de oro y más de cuatrocientos mil quinientos dólares y que le iban a dejar en libertad, supuestamente, el capitán, si mandaba ese paquete, este, a su esposa o a un familiar. Sí. Yo ahí fue cuando tuve mis dudas, dije, ¿cómo los van a dejar así si los militares tienen todo? Ellos les, o sea, les dan todo, ellos no necesitan este dinero ni nada y mucho menos si se llegan a encontrar algo, pues, lógicamente tienen que avisar a su estado de lo que están encontrando. Sí. Sí, por eso, ¿qué más te decía? Pues me dijo que también este, que él era una persona solo, que no tenía mamá, no tenía papá, no tenía nadie de familiares y que con la única persona que tenía confianza era conmigo, que le mandara mi dirección, porque en realidad, pues, él ya quería salirse de eso, que porque los trataban a los militares muy mal. O sea, muchas cosas que a veces no, pues, no, no, eran increíbles, la verdad. Yo no le creí nada de eso. Sí. ¿Y él, por casualidad, en algún momento te llegó a decir que esa valija o ese oro que encontraron era para compartirlo contigo solamente? Sí, supuestamente que eso nada más era conmigo y que nada más lo iba a compartir conmigo. Ok. ¿A cambio de eso te llegó en algún momento a pedir dinero por esta dichosa valija? Me dijo que me iban a mandar el paquete y yo tuve mis dudas, sino que yo le di otra dirección y supuestamente en mi correo me mandaron decir que sí, que habían mandado ese paquete a esa dirección que yo mandé, que no era la mía. Sí. Y ya después que dice que estaba supuestamente detenido el paquete en la aduana de Alemania. O sea, fueron cosas que no, no le creí. ¿Y te llegaron a mandar los precios de ese listado de aduana? Sí, sí, sí me los mandaron. Me lo mandaron. Eran, pensé, en moneda mexicana eran 24 mil pesos. Y 24 mil entre 20. Ah, sí. Vienen siendo como 1,200 dólares, más o menos. Sí, más o menos. 1,200 dólares. ¿Ese es el paquete más bajito? Sí, ese fue lo que me dijo él, que eso era lo que teníamos. Ah, dice, es que tenemos que dar eso. Le dije, no, pues yo no sé. Le dije, a ver usted cómo le hace, porque yo no. Le dije, yo no cuento con eso. Y me decía, no, mira, que ahí viene mucho dinero. Tú vas a poder agarrar el dinero y disponer de él. Le dije, no, gracias, yo no necesito su dinero. Y yo me negué y me negué. Le dije que no, y que no, y que no. Y por eso yo dije, no, esas son mentiras, son, pues sí, o sea, está engañando, está estafando. Incluso yo le dije a él, ¿sabes qué? Esto me parece como que es un engaño. No, no es engaño. Le dije, sí, es un engaño. Tú me estás estafando a mí. Dijo, no, es verdad, te lo juro. O sea, me decía que hasta me lo juraba, por Dios, que no. Que él me hablaba con la verdad. ¿Y a los cuántos días fue que te hizo esta propuesta él a ti? A los ocho días. De haberlo tú conocido. Sí. De tú haber dado contacto con él para mayor claridad. Entonces te encontraste raro de que, oye, a los ocho días, yo contigo, y que ya se te esté declarando y que van a ser felices. Y te está tratando como su partner, tu esposa. Ajá, así es. Sí, que me quería como su esposa. Y pues a mí me causaba risa. Dice, ¿cómo como su esposa? Bueno, ahí me daba risa. Dice, si se está burlando de mí, pues no, o sea, no. Yo me río de lo que me dice él. Sí, yo me imagino que tú has escuchado nuestros videos, nuestro canal de YouTube, que no eres la primera persona que la invaden con este tipo de historia. Hay varias personas que han hablado del mismo, del mismo caso del cual tú presentas. Sí, así es. Y vi varios, incluso varios comentarios también este de que sí, es la misma historia. Cuentan lo mismo. De que van a mandar un paquete, que fueron a una misión y que se encontraron armas, lingotes de oro. Y varios dólares, o sea, varias monedas de, varios billetes en dólares. O sea, muchas cosas que todas son lo mismo, es la misma historia. Sí. Mira, estos tipos utilizan fotografía de soldados norteamericanos. Ya muchos quizás estén activos, otros estén retirados. Pero tuve una información hace unos meses atrás de un soldado. Es parecido a este soldado del cual tú me mandaste las fotos. Es posible que él haya fallecido. Porque estaban utilizando fotografía de un soldado que murió, me parece que después que retornó a Estados Unidos, después de la guerra de Afganistán. Él murió no sé de qué forma y han utilizado la fotografía. Me parece que es el mismo, no sé. Más adelante confirmaríamos. Pero, o sea, cuando tú viste todo esto, no te causó duda. ¿Qué te motivó a investigar si es verdadero o falso este tipo? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues yo incluso le comenté a él que yo quería ver su rostro. Y me dijo que se quería hacer una videollamada. Le dije, sí. Le dije, quiero ver tu cara. Y me dijo, déjame que se vaya mi capitán. Porque no tenemos autorización. Y sí, como a los 20 minutos, me hizo videollamada. Y sí, el rostro de esta persona era la misma de la foto. Sí. Sucede que cuando ellos hacen este tipo de videollamada, Angie, mira, te voy a tapar la cámara. Por ejemplo, ellos muchas veces cuando hacen la videollamada, te tapan la cámara y te hablan inglés. ¿Él llegó en algún momento a hablarte en inglés? Sí. El inglés que tú escuchaste de boca de ese muchacho, ¿es mezclado como, es un inglés, llámese de Inglaterra, un inglés de Estados Unidos, o un inglés mezclado con francés? Era un inglés mezclado, sí, como con francés más o menos. O sea, porque no, casi no se le entendía. O sea, no, no, o sea, estaba como muy trabado en sus palabras. Bien. Porque tú sabes muy bien que estos tipos, de los perfiles de estos soldados, los verdaderos, suelen invadir. No sé si tú viste el video de Pierre Bonilla, un joven radicado en el área de California, en donde las fotos de él del 2014 hasta como hasta el 2015, incluyendo la hija de él, fueron robadas, incluyendo el video que él hizo. Parece que cuando él estaba en el campamento, cuando él fue de la Armada de Estados Unidos. Sabes que estos tipos son muy sagaces, se roban esos videos y utilizan el celular. Voy a utilizar este nuevo ejemplo, utilizan el celular porque ellos utilizan el método de Hangout, que no solamente hablaban contigo, a lo mejor debieron de hablar con algunas otras mujeres más. Ellos, por ejemplo, este es el video, mostraban la cámara ahí para que estuviera que todo bien, pero ya de un ángulo, de un ángulo que para que tuviera que ser real. Por eso es que engañan a muchas mujeres y es que hay que caer en el gancho. Entonces, sígueme diciendo, ¿qué más tú descubriste en el camino cuando tú estuviste hablando con él? Pues a mí se me hacía muy raro porque según esto me comentó él que eran nueve horas las que trabajaba en el campamento y descansaba cinco horas. Y después que se iba a hacer este labores en la Cruz Roja, pero me mencionaba lugares que no están cerca de ahí de Siria. O sea, yo me decía, no, si no están cerca de ahí. Porque me mencionaba este que estaba cerca de de Turquía y todo eso. ¿En Alepo? Sí. Sí. ¿Alepo? Sí. La ciudad que hace frontera con Turquía. Sí, me mencionaba que estaba, sí, o sea, que Turquía y que Alepo y así lugares que decía, como en nueve horas está en una, está en, pues sí, o sea, está ahí monitoreando, porque supuestamente me decía que estaba monitoreando las bombas y todo eso que tenían ahí. Ellos se documentan mucho, ellos son muy sagazos. Hay algo que en que estos estafadores son muy ingenuos a la hora de descubrirlos, porque, por ejemplo, nosotros hemos descubierto cerca de 780 de ellos cuando les mandamos un link de rastreo. Tú le inventas una historia, dices, mira, soy un poema que te escribí, te dediqué, tú solo mandas mucho de ellos a Dan Kip, ya no da su número IP y de dónde están conectados y el dispositivo. Pero esa historia de que ellos dicen que está en Alepo, Siria, sé que hay un conflicto desde hace ya varios años en ese lugar, pero, óyeme, se inventa la historia, la disfrazan, cambian los nombres para que todo sea creíble. Entonces, te hacen el mero, mero drama, diciendo, ay, disculpa que use esta frase, ay, mi amor, lo siento, honey, en inglés, estuve en una guerra, mataron a un compañero mío. Muchos de ellos incluso le han enviado a las víctimas, le han enviado fotografías, quizá captadas del mismo bugger, con heridas. No sé si en el caso tuyo, él llegó a mandarte algunas fotografías de esas. No, a mí lo que me mandó fue fotos de cuando supuestamente que andaban en entrenamiento. Y a mí lo raro que se me hizo también ahí fue el uniforme, porque supuestamente estaban en entrenamiento, pero la mayoría de los que estaban ahí soldados eran de piel morena. Ok. Sí, esta foto no he visto, sí. Yo sé que sí. No es la primera vez que le haya, Vitora, que tú me lo acabas de mencionar. Porque a una de las personas que nos contactó, esta persona estuvo de misión, y en realidad estuvo de misión, en Kenia. Me acuerdo yo perfectamente. Y esta fue a una de las que me contactó, con cerca de casi 4.800 dólares. Sí, es así. Ahora que me estoy viendo la foto, y lo que tú me estás diciendo, me recuerdo de este tipo de fotografías, porque son miles de fotografías que nosotros poseemos en nuestra base de datos, y en el grupo de Facebook también. Me mandó esa foto, y aparte me mandó este también otra foto, donde supuestamente, pues están todos, pues sí, están en el campamento, pero están guardando sus cosas, que porque van a salir, supuestamente a patrullar, algo así. Mira, como podemos ver estas fotografías, las que yo estoy mostrando en el video, es posible que esta fotografía tenga más de 4 años de antigüedad, de 4 o 5 años. Eso es un equivalente. Y la están usando desde hace mucho, porque ella tiene su base de datos también. Pero vamos al momento cuando él te pidió dinero a ti. Aparte de que tú me mencionaste de la caja, cosas así. ¿En qué momento él lanza su dardo, su dardo de veneno hacia ti? Empieza a decirme que quiere estar conmigo, que quiere ser una familia muy linda, que porque él nunca tuvo hijos y todo eso. O sea, pues sí, o sea, enamorándome. Sí, y que y todo, casi todos los mensajes que me empezó a mandar decían la misma frase, que yo era su luz en tiempo de oscuridad y que era su estrella porque brillaba y era su sol y era todo su mundo y significaba mucho para él. Y que no quería que lo dejara y que creyera en él. ¿Era muy repetitivo él con las frases contigo? Sí, sí, era, sí, siempre, casi siempre era lo mismo, lo mismo, esas mismas frases. Ay, caramba, no, porque imagínate, no sé de dónde sacarían los versos, pero es como estuve hablando recientemente con la licenciada Berenice García, en una de las primeras entrevistas que le hice a ella, que utilizaron, lo reitero, es una de las fotografías más famosas, la de Pierre Bonilla, en donde ella dice que uno de los versos que utilizaron para como tratar de seducirla a ella fueron versos de Gabriel García Márquez. Tú puedes copiar un copy paste o copiar y pegar en un buscador de Google, busca esa frase y aparece quién fue el escritor de ese poema. Y me dice que uno de los poemas fue de Gabriel García, Gabriel García Márquez. Ya tú te podrás imaginar. Sí, de hecho también este me mandó un mensaje y ese sí, pues sí estaba largo, pero todo ese fuego es de una canción. Es de una canción que yo había escuchado, pero decía artista, ese artista es un francés y era la misma, o sea, la misma letra de la canción, era lo mismo que me estaba mandando él en el mensaje. Ok. Ok. ¿Tienes conocimiento tú de ese artista francés o no te llega a la mente? No, no me llega a la mente. He escuchado sus canciones de él, pero no me llega a la mente, pero es una persona que canta. Pop. Sí, o sea, sí, o sea, no, canta música romántico, como. Como Andrea Bocelli. Ah, sí. Tipo Andrea Bocelli, ok. Bueno, habrá que buscarlo. Más adelante tú me dirás quién es ese libro, porque yo sé que ellos, no solamente a ti te enviaron ese tipo de canciones, nada más, más personas le enviaban canciones, ya sea de, por ejemplo, de Alejandro Fernández, de Ricardo Arjona. O sea, ellos tenían un compendio de artistas estudiados para poder, para tratar de seducir a las féminas, a las damas. También hay caballeros que han caído en esto. Le mandan esa canción y elevan a las féminas. Más para allá de Júpiter. Perdona que lo diga, lo diga un poquito metafórico, pero le elevaban hasta Júpiter. Para allá de todo. Más para pasear, imagínate tú. Oh, padre del cielo. Y entonces, ¿cómo fue que tú le diste el stop a este tipo? No, ya no le creí. Ya no le creí, no le creí, porque empezó a insistir con insistencia que, que por favor, que lo ayudara, que lo apoyara. No, no, no te voy a apoyar. No, no puedo. Y no, yo no puedo. Y yo me negaba y me negaba, no, no puedo. Ah, madre, no seas mala, que mira, que es que en este paquete, si no tienes ese paquete, ahí vienen mis papeles. Hasta llegó a decirme que ahí venían sus papeles para poder el ser libre. Bueno. No le creí, dije, no, este me está mintiendo. Y le dije, no, 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 y no. ¿Y llegó a pedirte tarjeta de regalo de Google o de Amazon? No, no, nada de eso. Porque muchos de ellos suelen pedir y este es el truco y lo hemos explicado en videos anteriores. Cuando ellos piden esto es porque en el transcurso, es una red organizada, en el transcurso de lo que tienen trabajando para esa persona o para ese individuo. No han dado el tumbe real. El tumbe real me refiero a que no han estafado a ninguna mujer, no han podido conseguir dinero en el transcurso de esos días de la semana. Y cuando tú ves que ellos le piden gift card a las personas, es porque ellos las revenden más adelante para ellos poder subsistir y poder comer en lo que dan el tumbe real o la estafa a la víctima que ellos tienen en este caso. Entonces, ¿cómo pudiste tú rebotar a esta persona? Decirle que no, cortarlo definitivamente, si pudiste dar con él, aunque sabemos que el 89% o está subiendo el porcentaje, son de Nigeria. No, pues me negué, me negué y también así como él empezó a decirme que me contó mentiras, yo también empecé a decirle que no, que porque incluso hasta me dijo, si tienes propiedades, vende tu casa, mira, con lo que vino, le dije, si yo no tengo ni casa, dije, yo no tengo casa, yo rento, este, yo no tengo ni trabajo, dije yo, ¿cómo quieres que te ayude? Yo empecé, yo empecé también a mentirle a él, porque lo pico que sí, y le empecé a decir que no y que no, y me negué rotundamente le dije que no. Y me siguió mandando mensajes, pero no, lo bloqueé, totalmente lo bloqueé de todo, de todos lados. Bien hecho. Mira, tú eres de las pocas personas que le han dicho la verdad a estos tipos, son muy pocas, así como tú, que los confrontan, los enfrentan. Pero estos tipos han hecho que muchas mujeres a nivel de Latinoamérica, llámese México, en el mismo Estados Unidos, en Puerto Rico, en Argentina y en El Salvador, que me han caído dos casos de El Salvador, un país bastante pobre. Han hecho que estas mujeres y estas víctimas vendan todo lo que tienen, lo poco que tienen, lo poco capital que tienen, lo venden y se lo mandan a ellos. Ay, no, qué mal. A una señora de El Salvador le estafaron con 16 mil dólares. Y ella vendió su propiedad para eso. El Bonilla me comentó de una señora en Puerto Rico que vendió el carro de su hijo, de su hija, vendió todo, de todos sus propiedades para mandárselo a ellos. O sea, estaba muy ilusionada, muy enamorada de estos tipos, estaba ciega, una magnitud que hicieron y hicieron vender eso. Es sabido de mujeres que han estado a punto de vender esto y que gracias a Dios nos han contactado a nosotros y han parado eso. Tenemos un caso de una señora en Queens, Nueva York, y la estaban amenazando diciendo, mira, necesito que tú me mandes estos 20 mil dólares. Cuando ella dio con nosotros, le dijimos, óyeme, no le dé ni un centavo, el centavo lo perdiste, gracias a Dios que no envió el dinero y accedió a bloquear a este individuo. No, es que lo mejor y lo más obvio, mejor no creerles porque no, no se sabe, con una persona que está detrás de la pantalla, no se sabe si realmente es la persona la que aparece ahí en las fotos. Sí, yo mostré incluso, mostré un video, por eso voy a mostrar parte de las fotografías, nuevamente, donde se vio el grupo que fue capturado en la zona de Nigeria, yo incluso lo voy a mostrar a continuación, parte de ese grupo que fue arrestado en el transcurso de ayer. Mira, ese es un grupo que ellos arrestaron, arrestaron a ese grupito, parece hasta incluso hasta jugadores de fútbol. Mira eso, los equipos como ellos lo tienen instruidos. Y le damos gracias a Dios que Nigeria, al parecer está recibiendo, la información que yo tengo es que está recibiendo presión por parte de Estados Unidos y de varios países del continente americano y también de Europa, para que enfrente la ciberestafa, porque solamente en un año, vamos a decir, en 2019 y 2020, fueron 304 millones de dólares. No se sabe por dónde va la fecha hasta ahora mismo esta cantidad de estafas. Es posible que esté ya casi por los ciento y pico de millones de dólares. Mira, por ejemplo, el caso que mencionaba al principio de la entrevista de estos dos nigerianos radicados en Ciudad de México, en donde se estaban dando la tarea para para seguir sus estafas y seguir sus movimientos aquí. Y es una red global, una red internacional que no solamente le está robando el dinero, el patrimonio de las mujeres, también está rompiendo el corazón y muchas de ellas le damos gracias a Dios que muchas. de ellas han evitado que caer en el suicidio, que no han caído caso de que han querido suicidarse. Pero hay otro que un caso yo supe en California, el cual no tengo la confirmación, no tengo la fuente oficial, de que a raíz de que perdió 30 mil dólares, cometió suicidio. No, la verdad sí, sí es preocupante porque sí, desafortunadamente ellos a lo que se basan es que sí, como las mujeres somos muy vulnerables, muy sensibles, pues prácticamente sí, nos hablan bonito y muchas tienden a caer luego, luego. Sí, y muchas de las que caen en este tipo de juego, como tú mencionas, es porque tienen un arrastre emocional de abuso físico, en todo lo que tenga que ver características de abuso. Ahí tú mezclas lo que es el abuso sexual, muchas veces, en muchos casos, abuso, maltrato físico, con golpes, también maltrato verbal, porque es un tipo de maltrato también, el maltrato verbal. Y cuando tú ves que viven con parejas que son tóxicas, que también tienen ese background o ese trayecto de maltrato, muchas veces terminan con esas parejas, y ahí es que estos tipos, estos nigerianos, se aprovechan, esa vulnerabilidad en ese momento, y por ahí es que penetran. Y cuando tú ves que estas muchachas escuchan estas frases, ahí las elevan, muchas de ellas pierden hasta la cabeza. Sí, desafortunadamente así es. Sí, así como tú dices, y da pena esa situación. Entonces, más o menos el tiempo que tú duraste con ellos, Angie hablando, ¿qué tiempo? Cuando tú descubriste toda esta trama. Nada más fueron como unos, ¿qué será? Unos 12 días. ¿Hace más o menos qué tiempo? ¿Hace un mes de eso o recientemente? No, recientemente, porque yo lo bloqueé precisamente el martes, fue cuando yo lo bloqueé de esta semana. Ah, ok. Ah, ese fue el día que tuviste conmigo, me acuerdo. Sí. Tanta cosa buena. Y él, por casualidad, en algún momento, él se describió el mismo cómo era. Si era atlético. Sí, sí, me dijo que él era atlético, que le gustaba mucho la natación, le gustaba la casa, porque le gustaba mucho el aire libre. O sea, no le gustaba mucho estar encerrado, y no era muy sociable. Ah, y sus comidas favoritas eran para él, eran los camarones, y siempre estar tomando vino tinto. Ah, muy fino él. Sí. Estaba caro, muy caro. Y será verdad que el que está detrás de la foto le guste todo eso. Pues no creo, pero... No creo, pero posiblemente. No. Se toma un vino tinto de esos baratos callejeros. Para mí que sí, porque no, no, no. O sea, me causaba así como... Pues sí me causaba gracia. Sí, no. Tú misma te reíste cuando este tipo te saltó con todas esas barbaridades. Y tú dirías, oye, la verdad que el tipo es Superman mínimo, con esa descripción que él se dio. Sí, y luego más al decirme que no, que él era un soldado muy... Pues sí, muy respetable de su estado y él lo había mandado a muchos lugares y tenía muchos reconocimientos y muchas medallas. Y hay que llegar a lo contradictorio. Si él tiene todos esos reconocimientos y que le gusta todo eso y que le gusta la casa, me imagino que hasta se describió que tiene su casa propia. Sí, tiene su casa en Austin, Texas. Austin, Texas. Ahí tiene, ajá, tiene su casa en Austin, Texas y que era de Ohio. Él era nacido de Ohio, en Ohio. Entonces, te dice que él tiene todo eso y viene y te salta que te va a mandar una caja. Oye, pero que es el contradictorio. La verdad que hay que estar de verdad muy notizado para uno darse cuenta de la realidad. Gracias a Dios que tú te diste cuenta de una vez. Sí, y más porque supuestamente él me dijo que no, que a los que mandaban a las misiones, pues no les daban dinero. Que ellos tenían todo, tenían ese su comida, no les hacía falta nada. Y tenían su servicio médico por en caso que les pasara algo y también a sus familiares. Y cuando llamé, dijo que no, que es que, pues sí, que no tenía dinero, que él necesitaba la caja porque ahí tenía sus papeles. Y dije, no, sus papeles no pueden venir de una caja porque de hecho no les permiten que manden sus papeles. ¿Y cómo se va a quedar sin papeles? Ellos, mira, ellos tienen sus bases. Por ejemplo, la unidad 101 Aérea Transportada se reporta a tal base. Si en dado caso ellos hacen su botín de guerra, que quizás pueda ser que lo hayan hecho, si no, no, puede ser, no sé, solo ellos saben. Ellos directamente, si ellos hacen compras, cosas así, ellos no lo van a pasar directamente por aduanas, ¿no crees? Ellos lo van directamente a su base aérea. Hablando de la 101, de una de las más famosas durante la Segunda Guerra Mundial. Y sigue aún activa. O la 96 Aérea Transportada, de los marines. O sea, estoy diciendo que todos tienen, tienen muchas excepciones. Tienen generación de impuestos. Cualquier cosa me corrían, si alguien ponía su militar, que me corría con esto. Tienen generación de impuestos. No pagan, o sea, no pagan tanto impuesto. Y tienen bastante beneficio cuando se retiran. Y cuando van a guerra, mucho más. No sé si tú llegaste a ver. Hay un documental, yo lo mencioné en videos anteriores, sobre la fuerza militar de España, que está entre la frontera del Líbano y de Israel. Ellos, en esa zona libre, ellos tienen su tienda propia. Tienen, como para decir, su 7-Eleven. Tienen un Oxxo, o para decir un Sorial en México. Lo tienen dentro del campamento. Donde ellos pueden comprar, aunque es un poquito caro, pero ellos tienen, le dan efectivo. Le mandan su dinero efectivo para que compren. Ahí en su tienda, cuando tienen hambre, quieren comprar snacks, cosas así. Y la comunicación que ellos tienen, la parte española, porque también hay soldados, me parece que de Nepal, y soldados de El Salvador, ahí en esa misión. Ellos, cuando tienen su tiempo libre, en su base, ellos se comunican vía internet con sus familiares. Tienen toda la facilidad del mundo ahí. Te estoy hablando de ese, de ese campamento delegado. Pero, cuando hubo la guerra de Irak, hubo información de unos soldados que, de República Dominicana, que estuvieron allá prestados en la guerra de Irak. Que a los soldados de Honduras, y unos soldados, cuanto más de Latinoamérica, le daban su dinero efectivo, allá en la misma base. Aparte de su salario, más, sus viáticos se lo daban en efectivo mensualmente. Le daban entre, bueno, era semanal, le daban entre 200 y 300 dólares semanales, según los testimonios de estos soldados dominicanos. Que es otro caso aparte, que a ellos no le dieron, pero a los americanos sí. Entonces, ¿cómo tú me vas a venir a decir un ejemplo? Que ellos digan, el tipo este venga a decirte a ti o decirme a mí, que no le dan dinero, que no pueden comunicarse con nadie. Es algo totalmente ilógico. Sí, eso fue lo que me dijo, que no, que no tenían comunicación con nadie. Y que, pues sí que no se les dejaban usar ni teléfono, ni nada. Y ahí fue que tú lo mandaste a, como diríamos, a sembrar yuca a Rusia en pleno invierno. Sí. Ay, qué romántico ser. Mira qué lindo. Como diríamos, dominicanos, qué lindo, qué bello ser. Óyeme, que se baje de esa nube. Pues sí, la verdad, porque no. No, no, no. Y, pues sinceramente le voy a decir que muchas gracias, porque sí. Yo quiero que todo esto salga a la luz. Y quiero también que no, muchas mujeres no vuelvan a caer en esas mentiras. Porque esos hombres son astutos. Y la verdad, sinceramente, merecemos las mujeres darnos un poco más de valor a sí mismas. Y no dejarnos engañar. Y también de respeto. Sí, exactamente. Es una buena persona. Ámate tú misma. Valórate tú misma. Para que. Sí. Venga una persona. Así con esa, con esa indirecta. Tú lo puedas enfrentar. Sí. Así. Porque no, nunca hay que creer en la persona que está del otro lado de la pantalla. Porque no sabemos si realmente dice la verdad o no. Y no sabemos quiénes son. Sí. No sabemos quiénes son. Y dice en un refrán. Ojo, no vemos. Corazones, no sabemos. Así es. Si tú quieres agregar, qué sé yo, algún mensaje a estas personas para que, o a las personas que están viendo este video y a las que vayan a ver un futuro, ¿qué tipo de consejos tú le darías a ellos? ¿Tú como persona? Yo como persona les recomiendo, por favor, que sus fotos de perfiles, todo lo que tengan este, en lo que es en Instagram y todo eso, por favor, que lo tengan. Nada más, únicamente para amigos, conocidos y familiares. Porque de ahí esas personas es donde utilizan también hasta fotos de uno mismo para ellos hacer sus perfiles falsos. Sí. Tienes la razón. A nosotros nos llega información de que ellos estaban utilizando la fotografía de las mujeres con las cuales ellos habían estafado o llegaron a estafar en algún momento. Algunas que no. Están utilizando las fotografías para seguir con la misma mecánica estafando hombres ya a nivel de Europa. Y de Latinoamérica también. Sí, exactamente. Es mejor que todo lo que tenga uno en las redes sociales que sea exclusivamente para amistades conocidas y familiares. Porque de eso ellos se avanzan para, pues sí, para utilizarlo y no para algo bueno. Sí. Es así como tú dices, Angie. Y nuestra recomendación es que, por favor, tal como dijo Angie, los perfiles de ustedes. No es para que usted esté exhibiéndose. Eso es su vida personal. Usted puede hacer lo que usted quiera con su perfil. Lo digo así responsablemente. Por favor, si usted quiere evitar ser víctima de estos estafadores, deje de estar exhibicionista o exhibicionista. En las redes sociales, no ponga fotografía tampoco de sus hijos, porque esa es una de las desventajas. Estos tipos se están haciendo dinero porque la mayoría de estos que fueron soldados suben fotos a sus hijos y por ahí es que le están dando por el clavo a muchas de estas mujeres que están siendo víctimas de estafa. Por favor, no suban fotografías de sus hijos. Traten de ser lo prudente posible. Si usted va para una plaza, para un mall, lo que usted quiera, para la playa, suba la fotografía después que usted fue al lugar, no en el instante. Ni haga live tampoco, porque eso es un peligro. Ese es nuestro consejo que le damos a ustedes. Y de verdad, Angie, te agradecemos que tomaras la valentía y contara tu testimonio para que muchas personas más eviten ser víctimas de estafas. Gracias a usted por haberme, que sí, por haberme dado esta entrevista. Y pues sinceramente espero que este video, no nada más este, sino que existan más denuncias y que muchas tengan el valor para denunciarlos. Sí, ya se está viendo los frutos con los arrestos que se hicieron en Nigeria y aquí en México. Solamente faltaría Estados Unidos, que solamente he escuchado de tres, solamente tres arrestos. Pues esperemos que sigan así y esperemos también que su página, más que nada, tenga mayor éxito. Y pues yo lo seguiré viendo, sus videos, y lo voy a seguir apoyando. Claro que sí, compartiéndolo. Te agradecemos de verdad, Angie, por tu testimonio. Le decimos a cada una de las personas que nos ven, que nos sintonizan, por favor, suscríbanse, compartan este video, denle like, compártanlo con sus familiares, que esto es real, esto no es juego de hadas. Y también le pedimos a aquellas personas que sientan de corazón, este es voluntario, este no es obligatorio. Voy a dejar la dirección de Paypal en la continuación del video. A todo aquel que se siente identificado, puede aportarles de un peso, donde quiera que usted sea, que lo que usted quiera. Usted aporta para seguir nosotros prendiendo esta campaña, para seguir llevando esta información a cada rincón y a cada persona. de verdad Angie muchas gracias y Dios te bendiga mucho por tu testimonio igualmente muchas gracias y que reciba muchas bendiciones y muchas bendiciones a ti también Dios te bendiga si igualmente Dios lo bendiga